Los medios de prensa están acompañando, así que agradecimiento y por supuesto a las autoridades que hoy se han llegado por esta localidad y que han hecho un kilómetro con esta inclemencia climática, así que quiero agradecerle a nuestro legislador y a todos los intendentes, jefes comunales, la gente que ha venido de otras localidades, a los vecinos. Hoy es un día muy especial para nosotros y claramente porque estamos haciendo la inauguración de un concepto que para ahí es abstracto, que es el concepto tecnológico. Por ahí dicen que se inauguró y acá no se ve mucho, se ve una cuestión edilicia. Y la idea un poco es que no podemos estar ajeno a todas estas cuestiones, el mundo avanza, la tecnología avanza, la robótica, la digitalización. Y nosotros como autoridades en funciones tenemos la responsabilidad total y absoluta de asumir un compromiso con los vecinos y poder de alguna manera darles herramientas para que en el camino de la vida puedan defenderse y también puedan conseguir el trabajo. Por eso esto es tripartista, ahí le comento de qué se trata. Claramente entendemos que la formación y la capacitación con los estamentos nacionales y provinciales y nosotros desde nuestra localidad lo vamos a poner a disposición de los vecinos y también de toda la región. Se llama distrito tecnológico, tecnológico, base hermoso, pero si hoy están presentes acá autoridades de otras localidades y gracias a las gestiones también que ha hecho Leopoldo y Gabriel es porque pensamos en la región y no podemos estar ajena a esta responsabilidad que nos atañe. Esto que hago de tripartista, ¿qué significa? Que acá tiene que estar el Estado que no puede estar ausente, el particular, es decir, a quien debemos formar y también a quien brinda la posibilidad de dar la mano de hoy, es decir, el trabajo, es decir, la parte privada. Esto que hoy se plantea desde este lugar lo vamos a desarrollar y simplemente decirles que es un objetivo que tenemos como una política de Estado aportar claramente a la cultura y a la educación. Así que en esta gestión vamos a aportar a esto. De parte mía, agradecerle a todos y cada uno de ustedes y pasarle a la gente de ceremonia que continúa. Gracias gente. Gracias.